El día que un jugador se robó las tres bases. En un emocionante juego de béisbol, la estrella de la MLB, Ellie de la Cruz, mostró su velocidad y astucia en el diamante. En un abrir y cerrar de ojos, aprovechó la oportunidad perfecta para robar la segunda base, dejando a la defensa rival perpleja. Pero la historia no terminó ahí. Con un instinto audaz, Ellie dio otra oportunidad y avanzó a toda velocidad hacia la tercera base, dejando a la multitud y sus compañeros de equipo asombrados. Pero Ellie no se detuvo, y con una determinación feroz, se lanzó hacia el plato, robando su tercera base en una sola jugada. Fue un momento épico que no solo demostró su habilidad en el béisbol, sino también su valentía y determinación para llevar a su equipo hacia la gloria.